¡Bienvenidos a ETHNOWS! El formato APA nos sirve para enseñar y mostrar de dónde sacamos la información para una tarea o un trabajo, incluso para escribir artículos importantes o libros. Es tan importante que si no lo usamos, podríamos cometer plagio. Esto es un robo intelectual, un robo de las ideas de los autores que construyen nuevas ideas en papel. Este robo es igual como si robáramos en la tienda o en un supermercado, por eso podríamos tener problemas con la ley y pagar multas o hasta terminar en la cárcel, dependiendo de dónde tomes tu información, es como se deben acomodar los datos de la referencia. Así que empecemos. Si lo que vas a citar es un libro, tienes que sacar la siguiente información que normalmente se encuentra en la primera página del libro, al final del libro o en la misma portada. Los datos que necesitamos son Autor Año de publicación El título del libro El lugar donde se publicó Y la editorial Al final de tu trabajo, lo pondrías de la siguiente manera El primer apellido del autor Una coma Y la inicial del nombre del autor El año de publicación entre paréntesis Luego el título del libro Esto con una coma para que separe el lugar de publicación Y finalmente la editorial Pero por ejemplo, si tenemos una revista Vamos a necesitar los siguientes datos Autor Título del artículo en donde encontraste la información Nombre de la revista Y el año Recuerda que las revistas Contienen artículos informativos En donde podemos sacar información Para nuestras tareas y trabajos de la escuela Como siempre, es importante decir De dónde sacaste la información Ahora Puede ser muy normal Que encuentres información Que te sirva mucho De una página de internet Por lo tanto Cuando quieras decir Que lo que sacaste Fue de una página de internet Aquí están Los siguientes datos Autor Nombre de la página web Nombre del sitio web Dirección URL O también lo podemos llamar Hipervínculo Año Mes Y el día Si la página no dice el autor Procura no ponerlo Y escribir Autor anónimo Para un periódico Es muy similar Al de una revista Por lo tanto Debes incluir Lo siguiente Autor Título del artículo En donde encontraste La información Título del periódico Año Mes Y día Se debe cuidar mucho El nombre de los artículos Donde se saca la información Ya que eso Le da validez al texto Que estás escribiendo En el momento Todo lo que te platiqué Anteriormente Son algunos de los ejemplos Que puedes utilizar Dentro de un texto Y cómo referenciarlos Pero Te has de preguntar ¿De qué manera Se mete en el texto? Para citar a un autor Se le deben incluir Comillas al texto Que estás copiando Debes recordar Que no se vale Copiar mucho texto Solo algunos renglones Que te sirvan Para enriquecer Tu tarea Por ejemplo Imaginen Que estamos citando Steve Jobs Un importante personaje De la tecnología Fundador de Apple Empresa que diseñó Los famosos Teléfonos iPhones El texto irá De la siguiente manera Steve Jobs dice Entre comillas La única forma De tener un gran trabajo Es amando lo que haces Cerramos comillas Te gustó el video Déjalo en los comentarios Si tienes algún tema Del que te gustaría saber más Escríbelo Y haremos lo posible Por subirlo En otro video Suscríbete Y activa la campanita Nos vemos ¡Gracias!